El invitado de hoy, en Cita Éxitos. Estamos escuchando la destreza, el arte de nuestro invitado especial, Nelson Martínez, violinista, por supuesto nos hemos dado la tarea de impulsar el talento hecho en Aragua, en Venezuela, y que por supuesto aportan en la cultura, y vamos a conocer parte de su trabajo, su trayectoria, sus proyectos, y cómo nació esa inspiración por la música. Bienvenido a esta Cita Éxitos. Qué placer tenerte acá en esta Cita Éxitos, Nelson. Nelson, cuéntanos, ¿dónde naciste tú? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Nelson Martínez, yo no soy de aquí del centro, yo soy de Apure, un pueblo que se llama Achaguas. De Achaguas, ¿y cuándo llegas tú acá a Maracay? Llego en el 2017. ¿A la edad de? Veinte años. Veinte años. Y bueno, me vine para acá porque estuve en Apure, en el sistema de orquestas, y bueno, ya llegó un tiempo en que necesitaba crecer un poco más, y bueno, me mudé para acá, para Maracay, y comencé a ser parte de la Sinfónica Juvenil de Maracay, y fui invitado también de la Sinfónica aquí de Aragua. Bueno, invitado de Aragua, pero ya eres parte de nosotros, destacamos también a esos romanos como tú. Cuéntanos cómo nació ese amor, y cómo escogiste el instrumento. No lo escogí yo. Imagínate. No, o sea, yo quería ser rockero. ¡Ah! Yo quería tocar guitarra eléctrica, y eso me gustaba mucho, ese tipo de rock así, cabello largo, esas cosas. Progresivo, metalero. Pero tipo de Flepper o tipo metálica. No, más bien tipo alternativa. O tipo Iron Maiden. No, no, tipo una banda que se llama Dream Theater. Ajá. Es progresivo. Exactamente. Eso me gustaba mucho. Pero bueno, Dios bendiga a mi mamá. Mi mamá dijo, no, bueno, usted va a tocar el violín, porque ajá, todo el mundo toca guitarra, pero usted tiene que aprender a tocar otra cosa, y se puso con eso, con eso, y bueno, al final aprendí a tocar violín a regañadientes, y bueno, unos meses después llegó mi maestro, que en paz descanse, Marco Liscano, que yo lo escuché a él tocando por un viaje. Yo me quedé impactado, y bueno, de ahí en adelante, no, yo tengo que tocar esto. Y bueno, todo eso terminó en lo que soy ahora. Lo escogió tu mamá, pero lo puede fusionar con el género. Lo hago. Guay, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a conocer más. Qué interesante. Llega a Maracay en el 2017, con 20 años de edad. 20 años. ¿Cómo ha sido este trayecto? ¿Cómo ha sido este camino? ¿Cómo fue ese cambio de escenario? ¿Y cómo te has sentido acá en esta ciudad? Bueno, realmente fue algo bastante brusco, porque ustedes dicen, ustedes, por lo general, la gente dice en general que Maracay es la tierra de Molavero, y efectivamente, porque yo llegué, yo soy de llano, pero yo soy pueblorino cifrino, Ah, ok, pueblorino cifrino. Sí, sí, porque soy llanero, estoy ahí, pero como tal no me gusta la que más jamás, así está tan veguerito. Pero entonces uno piensa, cuando uno llega acá, no, yo sí me asita bien y resulta que uno es veguero, que cuando uno se dice, ah, ¿para qué pasó? Y todo el mundo se queda mirando. Fue un poquito, un cambio bastante brusco, pero fui aprendiendo a hacer ciudad. Pero sabes que una cosa es el amor por la labor ganadera, por el campo y otra cosa, ese talento que han demostrado muchas personas, conozco grandes amigos, muchos músicos, demasiados músicos, incluso que manejan varios idiomas increíbles y varias materias espectaculares. O sea, que no es tan así. No, no, claro, 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 es que es el tema, porque por lo general, ya me ha pasado con muchas personas que piensan que yo soy una persona de consumidor y todo eso. Claro, creemos que lo que no está en Caracas o en Valencia, lo demás es mundo. Sí, 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 me gustan las alpargatas, se lo voy a decir, pero no las cargo ahorita. Claro, pero es maravilloso también. Es que con este calorón que está haciendo Maracaigas y andar con unas alpargatas te quemas los pies. Ah, bueno, sí, pero es una comodidad, pero ese no es el tema. Y perdón, Carly, la música venezolana, aprovechando que estamos hablando de ese territorio. Bueno, si le puedo comentar que gracias a la música de mi pueblo, es que eso me ha ayudado mucho a calar porque me fascina hacer joropo en el violín y no todo el mundo está acostumbrado a escuchar joropo y gracias a Dios, he caído en gracia de que se me da bien. ¿Y cómo ha sido tu crecimiento profesional? ¿Qué te ha permitido a ti formar parte del sistema? ¿A dónde has logrado llegar? Bueno, realmente es un convenio de cosas. No es algo que puede decir, no, yo lo hice solo con mi esfuerzo. Es gracias a muchas personas que me han apoyado. Cuando me fui de Apure, el director regional se encargó de poder... Yo estaba trabajando como profesor de violín en el sistema allá en Achaguas y bueno, se logró hacer un cambio para acá, para Maracay y bueno, pude llegar para acá trabajando, dando clases y cuando llego, el crecimiento es totalmente abrupto porque hay niveles totalmente distintos. O sea, uno está acostumbrado, yo pensé a Bérsale, soy tremendo violinista, pero cuando llego acá que conozco un poco más de mundo, digo Bérsale, ahora es que me falta conocer, saber y uno va agarrando de cada persona, vas aprendiendo y tu mente se va abriendo. ¿Quiénes son tu inspiración? Mi inspiración, como les conté, fue mi difunto maestro Marcos Liscano, un violinista maracucho que está ahorita en Francia que se llama Alexis Cárdenas, que él hace un trabajo espectacular a nivel... Él hace una fusión tanto de académica como de música venezolana con música arábica y es una eminencia. Y bueno, hay muchos otros violinistas como tal influencer en Instagram, que uno que es un moreno que se llama Demola, que está en Estados Unidos, que el tipo tiene mucho flow. Mucho flow. Y bueno, en general, adicional a eso, creo que mi inspiración también es la gente que no tiene nada y que llega a tener todo. Porque como tal, yo empecé similar a eso. Las historias de vida, de progreso y de crecimiento. Totalmente de acuerdo. Te inspiran. Y tomando en cuenta ese camino de progreso, de crecimiento, llegaste al Estado de Aragua. ¿A dónde vas? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Has tenido la oportunidad de compartir con figuras internacionales o en esas destacadas actividades que se han hecho en Venezuela con el sistema? Sí he tenido la posibilidad de compartir con algunos maestros internacionales. Lamentablemente no tuve, que me hubiese encantado tener la posibilidad de conocer presencial al maestro Gustavo Dómel, pero tuve la oportunidad de conocer al maestro José Antonio Hebreu. De verdad, una tremenda eminencia. Y como tal, las experiencias que he tenido, he conocido grandes violinistas académicos, pero también he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas con música. Nosotros en la orquesta le decimos música popular, que es la música secular que vemos todos. He tenido la oportunidad de estar en lugares que no me imaginaba. Nunca me imaginé que iba a estar en hoteles, centros comerciales, en las mejores casas, tanto de aquí de Maracay como de Valencia, y que a la gente le agrade mi música, que disfruten, que me llame. Mira, ven para acá, para que toquen, para que arme el mochinche. Por lo general, la gente piensa que el violín es algo tranquilo, y efectivamente lo es, pero yo pienso lo contrario. A mí me gusta, yo quiero, bueno, vamos a colocar una salsa, vamos a colocar una guaracha, vamos a ponernos a bailar, a cantar, a disfrutar, a hacer todo lo que salga. Tú sigues a dúdame. Bueno, pero vamos a dejar de hablar y vamos a escuchar un poquito de Nelson Martínez en esta cita de éxitos. ¿Les parece? Un íntimo. Un íntimo breve. Un íntimo breve. Bueno, vamos a aprovechar que hoy es el Día de la Mujer, y felicitadas a todas las bellas y hermosas mujeres que nos escuchan, quiero regalar esta canción de Cani García, que es para todas ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! La Mujer es la... ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Observaste la expresión corporal. Sí, por supuesto. Antes de despedirte, Nelson, ¿qué proyectos tienes? Bueno, los proyectos que tengo es consolidar más mi imagen musical, llevarla a todo el país. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en Caracas, de estar aquí en Maracay, de estar en Valencia. El proyecto es Crecer Más. Y bueno, también tenemos otro proyecto, mi esposa y yo, adicional de trabajar llevando cuentas, porque nosotros, mi esposa, ella es mi mánager. Ok. Gracias. Sí, lo soy sincero, y para que todas las mujeres lo sepan, yo soy lo que soy, gracias a dos mujeres que son mi mamá y mi esposa que me han impulsado hasta decir ya. ¡Qué maravilla! ¡Qué mejor manera de honrarlas y hoy en su día! Gracias Nelson Martínez, arroba Nel Violinista en Instagram por acompañarnos en esta cita de éxito. Son las 10.52.